Bueno, nosotros como empresa solicitamos un aumento de tarifa, efectivamente. Lo que pasa es que lo solicitamos de una manera no habitual, digamos. Solicitamos un aumento sobre el boleto escolar, que había quedado muy desfasado en los anteriores aumentos. Pero bueno, el Consejo Deliberante consideró que no se podía dar ese aumento este año, lo congelaron, así que nos dieron un aumento para el año siguiente. Nosotros habíamos pedido también, y habíamos hecho una tabla para que el Consejo Deliberante lo pueda analizar, poniendo la tarifa actual, el pedido de la tarifa para el boleto estudiantil, para que se pueda subir a 70 pesos, que no se toque ninguna tarifa. Y recién para enero habíamos pedido un aumento de 140 pesos el boleto frecuente. Decidieron del Consejo Deliberante que nos daban 120 ahora y 140 para el año que viene. O sea, 120 se incrementaría ahora si esto se aprueba y 140 para el inicio de la temporada. Exactamente. Pero bueno, desde la empresa vamos a analizarlo, a ver si vamos a hacer efectivo realmente el aumento. Hoy sigue costando la tarifa 100 pesos el boleto. Así que bueno, es entendible que la gente quizás le cueste, pero bueno, todo aumenta. A nosotros también nos aumenta el combustible, todos los insumos, cubiertas, aceites, todo cada día es diferente y bueno, otra manera no tenemos que seguir adelante. En cuanto a la demanda del abono para estudiantes de manera escolar, digamos, cómo vienen las gestiones y está accesible ese beneficio todavía. Sí, todavía hay unos cupos para que los chicos accedan a una beca que lo da el municipio. El municipio nos autorizó a nosotros a recibir esa documentación. Así que bueno, para hacerlo más ágil, quedan algunas becas todavía. Y bueno, nosotros les decimos a la gente que viene a buscar el boleto, que traigan la documentación. Pero bueno, hay algunos que se olvidan o que tardan en traerlos. Y bueno, si está la documentación, la llevamos a la municipalidad. Hablamos con el secretario de gobierno, con Francisco Viedo, que nos atiende perfectamente. Y bueno, se le autoriza la beca. ¿Cuántas becas en total se están dando y cuántas están disponibles al momento? El mes pasado o este mes creo que tenemos ya 91, 91 personas y el cupo es hasta 120. Así que tenemos algunos todavía. Recordemos qué trámites se requieren. Necesita entrarnos el DNI, una fotocopia de DNI, el certificado de la escuela donde van. Y el tema del DNI es para saber a cuánto, digamos, a cuánto viven de la escuela. Porque uno de los requisitos es que vivan a un kilómetro de la escuela. Bueno, de ahí nosotros hacemos un carnet, nos tienen que traer una fotito. El carnet tiene un costo de 200 pesos por única vez. Y una vez que hace eso, ya se le entregan los 80 boletos para que viajen en todo el mes. Entonces, con este análisis de a cuánto se puede llegar a incrementar el boleto, ¿también repercute en el boleto en el abono escolar? ¿No directamente se mantiene el precio tal cual estaba actualmente? Sí, todavía sí. Sí, sí, hasta enero, digamos, hasta el año que viene va a seguir, está congelado. Por lo que yo he visto en redes sociales, ¿eh? No he tenido ninguna autorización del Consejo Deliberante todavía. Ahora va a ir una persona del Merlino, de la empresa, a buscar al Consejo Deliberante la ordenanza o el permiso para ver cómo, a partir de cuándo, se incrementa el boleto. Y bueno, de vuelta, te vuelvo a repetir, nosotros vamos a analizar en qué momento vamos a subir la tarifa.